Miren lo que hizo, miren lo que hizo, lo que hace Aceptalo boluda, a mi vera Aceptalo boluda, no quiero Aceptalo boluda, a mi vera Acepto, detengo, detengo, nunca pones nada Baila topo Topo baila Nadia, Nadia Te quiera, boluda Que? Que pasa? Esta la bebida es la petera, la que hace peterasti este es Matías, el drogadito este es Matías, el drogadito esta es la petera acá yo la acabo Básate cargo Petita dale, dale dale, dale acá traje lo haga que es un hijo mío dale, dale búsano la reposa la reposa me arrepio la dame le digo, dale, dale 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 por favor la opción la opción la opción a la 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 la